Muy buenos días con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a la capacitación sobre calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones. Para iniciar el evento doy paso a Jorge Barrera, director nacional de supervisión extra situ de esta Superintendencia, ¿quién dará unas palabras de bienvenida? Adelante, estimado Jorge. Gracias, Fernando. Bien, buenos días. Muchas gracias por estar acá en esta capacitación que ha sido organizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Dentro de nuestro trabajo y nuestro análisis, hemos visto que es importante que ustedes puedan capacitarse y en ese sentido hemos preparado la capacitación de calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones para que puedan cumplir con la normativa expuesta y adicionalmente también puedan desarrollar de mejor manera la documentación o el cumplimiento normativo que para ello está expuesto. En ese sentido, la capacitación la van a dar las funcionarias, Mónica Erasso y Elena Benavides, que son funcionarias de acá de la Superintendencia, para lo cual pues doy paso para la debida presentación. Muchas gracias, estimado Jorge. En este momento es oportuno indicarles a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales serán solventadas al final de la exposición. Como ya lo indicó Jorge Barrera, para continuar con el evento doy la bienvenida a Glenda Benavides y Mónica Erasso, funcionarias de la Dirección Nacional de Supervisión Extrasitu, quienes estarán a cargo de esta importante capacitación. Para iniciar, le doy paso a Glenda. Adelante, por favor. Ya te doy la funcionalidad para que puedas manejar. Muchas gracias. Buenos días con todos. Adelante, Glenda. Gracias. Bueno, principalmente como ya me antecedió el director, el objetivo en primera instancia es darles a conocer sobre las disposiciones normativas vigentes en relación a la calificación de activos de riesgos por día de demora y el cálculo de las provisiones específicas requeridas para cada uno de estos. En ese sentido, también mencionarles el formato del informe que se debe elaborar con periodicidad trimestral. Sin embargo, este no es obligatorio para el segmento 4 y 5 y considerando que dicho documento podrá ser requerido también en cualquier momento por el organismo de control. En este sentido, bueno, voy a iniciar con el contenido de la presentación. Vamos en primera instancia a hacer hincapié en el marco legal. Como segundo punto, el cálculo de las relaciones entre las provisiones específicas constituidas frente a las provisiones mínimas requeridas, en donde se va a especificar con algunos ejemplos. Como tercer punto, tenemos el informe de calificación y constitución de las provisiones de activos de riesgos, cómo debe ser presentado y los aspectos principales. Y en el cuarto punto, la documentación a ser presentada y la evaluación. En este sentido, bueno, vamos a iniciar con el marco legal. Dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero, tenemos lo estipulado en la normativa, en el artículo 188, que las entidades del Sistema Financiero Nacional deberán cumplir en todo tiempo los requerimientos financieros y de operación que fija este código y los que disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de acuerdo con las actividades que efectúen. También tenemos en su parte, por su parte, el artículo 204, donde las entidades del Sistema Financiero Nacional, a efectos de reflejar la verdadera calidad de los activos y contingentes, los calificarán permanentemente y constituirán las provisiones que establezcan este código y las regulaciones que emita la Junta igual. En este sentido, también vamos a continuar con el tema de lo que menciona la codificación de resoluciones monetarias financieras de valores y seguros, que en el capítulo 36 menciona lo con respecto al sector financiero popular y solidario del Sistema Financiero Nacional, del libro 1 del Sistema Monetario y Financiero. En este sentido, tenemos que la norma que rige para el tema de la gestión de riesgo de crédito está en la sección cuarta, referente a las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y para la vivienda. En el tema de la sección quinta, también nos habla sobre las normas para la constitución de provisiones de los activos de riesgo en las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito y para la vivienda. Así también, en la sección cuarta, menciona la norma para la calificación de riesgo, como lo mencioné anteriormente. Dentro de esto también se estipula definiciones que las voy a mencionar, que me parece también muy importante que conozcan, que es la estrategia de gestión de riesgo de crédito. En su parte pertinente menciona que es el conjunto de acciones concretas que se implementarán en la administración del riesgo de crédito de la entidad con el objetivo de lograr el fin propuesto. También tenemos la exposición de riesgo de crédito que corresponde al saldo total de operaciones de crédito y contingentes comprometidos con el deudor. Y los activos de riesgo, que son aquellos activos que están expuestos a una potencial pérdida. Tales tenemos como la cartera de crédito, las inversiones, las cuentas por cobrar, otros activos y bienes muebles e inmuebles, acciones y participaciones recibidos en dación en pago o por adjudicación judicial. Ya entrando en el tema de la calificación, dentro de la codificación, como ya lo había mencionado antes, tenemos en la subsección cuarta de la codificación el tema del criterio de calificación. Esto lo encontramos en el artículo 44 con respecto a la cartera de crédito y contingentes. En ese sentido, las entidades deberán calificar la cartera de crédito y contingentes en función de la morosidad y al segmento de crédito al que pertenecen conforme a los criterios que detallan a continuación. Hay que hacer hincapié en que estos criterios cambiaron, el día de morosidad también cambiaron de acuerdo a la categoría y al nivel de riesgo y entra en vigencia a partir de enero de este año. Es así como se puede mencionar que, por ejemplo, en el riesgo normal que corresponde a la categoría A1, A2 y A3, los días de morosidad han variado. Por ejemplo, si vemos en el tema de créditos de consumo, la categoría A1 tiene días de morosidad de cero días. Sin embargo, en la anterior codificación y de acuerdo a lo que se manejaba hasta diciembre del 2023, se manejaba un día de morosidad entre la categoría A1 de cero hasta cinco días. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta porque entra en vigencia este año. Igual tenemos con el mismo criterio en la categoría A2, tenemos de 1 a 15 días, lo cual varió debido a que el año anterior se manejaba desde seis días hasta 30 días y lo propio con la categoría A3, que se maneja de 16 a 30 días. Sin embargo, anteriormente estaba de 31 a 60. Entonces, esto hay que considerarlo debido a que todas las categorías han cambiado y el tipo también de segmento también varía con respecto al tema de los días de morosidad. También se menciona con respecto a la calificación el artículo 46 de la sección cuarta, donde se menciona que se debe calificar con excepción de los fondos disponibles y activos fijos según los criterios establecidos en función a la morosidad a partir de la exigibilidad de los saldos. Es así que para cuentas por cobrar y otros activos se mantiene el tema de riesgo normal, potencial deficiente, dedoso recaudo y pérdida. Dentro de estas categorías, como se puede evidenciar, se categoriza desde 0 a 30 días con A, de 31 hasta 60 días con B, de 61 hasta 120 días con C, B, de 121 días hasta 180 y E, mayor de 180. También tenemos en este aspecto de la constitución de provisiones en la sección quinta, como ya se lo mencionó, el tema de la cartera de crédito y contingentes. En el artículo 59 de la subsección segunda, el tema de las provisiones específicas. Entonces, para este aspecto se menciona que se constituyen como la estimación de pérdidas sobre las obligaciones de los sujetos de crédito en función de las categorías de riesgo. Como ya lo vimos anteriormente, tenemos el riesgo normal, potencial deficiente, dedoso recaudo y de pérdida. Y como se lo mencionó, hasta el 31 de diciembre se mantenían el porcentaje de provisión mínima de 0.50 hasta el 3% como máximo. Sin embargo, esto ya no está en vigencia y entraría en vigencia el cuadro que lo estoy señalando en la parte posterior, en donde las categorías A1, A2 y A3 tienen los cambios, por ejemplo, de provisión mínima del 1% a 1.99% como el porcentaje máximo de provisión. En la categoría A2 también tiene su afectación del 2% al 2.99%. En la categoría A3 también del 3% al 5.99%. Como podemos ver también en riesgo potencial en la B1 y B2, tenemos que también tuvieron afectación por la provisión mínima que es del 6% y llega a su techo máximo de 9.99%. Lo corresponde también a la B2 de 10% al 19.99% como se puede evidenciar también con respecto a la tabla anterior. El riesgo deficiente también tiene una variación del 20% como provisión mínima hasta el 39.99%. La categoría C del 40 al 59.99% y la categoría D ya es porcentaje mínimo del 60% en lugar del 75% que anteriormente estaba propuesto y su techo máximo es del 99.99%. La que se conserva es la de la categoría E de pérdida con el 100% de provisión. También hay que tomar en cuenta que en el artículo 60 y 61 de la subción segunda de la misma constitución de provisiones. También menciona que sobre el saldo de las operaciones, si se tiene garantías autoliquidables, no deberán ser provisionadas sino solo por el saldo no cubierto. Y también menciona un aspecto importante que el 60% de aquellas que sean garantías hipotecarias, o sea, se debe cubrir solamente el 60% a excepción de las operaciones con D y E. También por mencionar la constitución de provisiones de cuentas por cobrar y otros activos, como se manifestó anteriormente, las entidades deberán constituir provisiones específicas sobre el saldo de las cuentas por cobrar y otros activos de acuerdo con la norma para la gestión de riesgo de crédito. En este sentido, en esto se mantienen las categorías A, B, C, D y E, con sus porcentajes mínimos desde 1% al 5.99%, del 6% al 19.99%, del 20% al 59.99%, del 60% al 99.99% y, por último, el 100% en las categorías ya antes mencionadas. También en el artículo 64 al registro contable de estas cuentas se deberán realizar en base a los criterios establecidos por las CEPs. Si en un proceso de supervisión se detectare que no existen fechas de vencimiento en cuentas por cobrar y otros activos que no corresponden a las características establecidas a estas cuentas, se dispondrá que se califique en E y su castigo inmediato. Con respecto también al tema de las inversiones, bueno, esto lo menciona en el artículo 65, tenemos igual en categorías A, B, C, D y E, donde también hubo algunas reformas en este aspecto. Considerando así que en la categoría A deben cumplir con el… que cumplen a la fecha de vencimiento con las obligaciones derivadas de estos instrumentos, que también tengan capacidad de pago, que sea… que también tengan ausencia de pérdidas durante los últimos tres años y tener una opinión limpia del auditor externo o de quien realice la labor de vigilancia. En este sentido también, no obstante, se incluyen los… dentro de esta categoría los siguientes títulos, que son los títulos emitidos o avales por el Ministerio de Economía y Financias del Banco Central del Ecuador y las entidades del sector público, los títulos emitidos por entidades del sector financiero privado y del sector financiero popular y solidario y aquellos negociados a través de los… de las bolsas de valores del país que cumplan con las condiciones para su calificación dentro de esta categoría. Sin embargo, si no están dentro de estos dos grupos, la provisión sería del 5% hasta su techo máximo del 19.99%. Si corresponde a estas dos categorías antes mencionadas, la provisión sería del 0%. Dentro de la categoría también B tenemos que son las emisiones con factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de la deuda o para hacer líquidos las inversiones. También se mencionan las debilidades que pueden afectar su situación financiera, las pérdidas en cualquier ejercicio contable de los últimos tres años o el incremento en el índice de endeudamiento. En este caso, hay que provisionar desde el 20% hasta el 49.99% como techo máximo. Dentro de la categoría C se establece como condiciones a las emisiones que ya tienen una alta probabilidad de incumplimiento en el pago, oportuno de capital e intereses o de realización en los términos pactados, las pérdidas en el ejercicio o acumulación que individualmente o sumadas comprometan más del 50% de su patrimonio o también las deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de las inversiones. En este sentido, como ya tenemos un poco más de riesgo, se evidencia una provisión mínima del 50% y del 79.99% como techo máximo. Aquí tenemos también que en el artículo 65 también hace alusión al tema de la categoría D y de la categoría E. En este sentido, la categoría D son las emisiones que ya presentan incumplimientos en los términos pactados en el título, ya presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible o la probabilidad alta de no lograr ya, de no honrar las obligaciones derivadas de la inversión. En este sentido, la provisión sería del 80% y llegaría a su techo máximo del 99.99%. También en la categoría E se encuentran ya las emisiones que están ya en proceso de liquidación o que mantengan pérdidas del ejercicio o acumulación individualmente o sumadas consuman la totalidad del patrimonio. En este sentido, también la provisión ya va a ser del 100%. Dentro del contexto también de todos los activos ponderados por riesgo, tenemos los bienes en la acción de pago, que esto lo menciona en el artículo 67 de la codificación, en donde menciona específicamente que podrían ser conservados hasta un año vencido este plazo deberán ser enajenados en subasta pública y al no ser enajenados deberán constituir provisiones de un doceavo mensual del valor en libros. No podrán ser mantenidas por un periodo que exceda de un año adicional. También hay que hacer hincapié que de acuerdo al oficio número CEP, CSGD y GT 2021-236, se menciona referente a este aspecto sobre la enajenación y constitución de provisiones para bienes recibidos en dación de pago o por adjudicación judicial, donde se acoge a la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, que se da la facultad y estará en vigencia para constituir provisiones tres años contados desde el 16 de marzo del 2020, de acuerdo al decreto ejecutivo de la declaratoria de pandemia. De acuerdo a esto, también en las disposiciones generales y transitorias, tenemos que en los incisos cuartos y quintos de la disposición general segunda de la norma para la constitución de provisiones, menciona que las cooperativas de los segmentos 4 y 5 deberán realizar la calificación y constitución de provisiones para la cartera de crédito de forma mensual y para los restantes activos de riesgo de forma trimestral, con saldos contados al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, también para las entidades del segmento 4 y 5, deberán conocer y aprobar el informe trimestral sobre los activos de riesgo, que más adelante les vamos a mencionar, que es lo que se debería entregar con la información principal. Y dentro de la disposición transitoria primera, que ya está también en vigencia, de las provisiones requeridas, las entidades constituirán al menos la siguiente provisión de acuerdo al cronograma. Sin embargo, como ya se puede evidenciar desde este año, bueno, desde diciembre del 2022 en adelante, las provisiones del segmento 4 y 5 ya tienen que hacer el tema de las provisiones, la relación de las provisiones en el tema del 100%. Y el cumplimiento en adelante sería y se rige dentro de este cronograma con el 100%. También mencionar adicional que el oficio circular con la numeración 00973 del 15 de enero del 2018 se dispuso a la calificación y constitución de provisiones de activos de riesgo y contingentes del siguiente detalle, donde se menciona que se debe especificar el tema del grupo para la provisión del grupo de la cuenta 15, donde contiene al subgrupo del 1501 y 1502 de la cuenta 16, donde hace alusión a las cuentas 1601, 1602, 1604, de la 1612, la 1614, la 1615, la 1619 y la 1690. También hace alusión al tema del grupo de la cuenta 17, que son los bienes adjudicados por pago, la 1702. Y dentro de la cuenta también, en este aspecto, son las cuentas, otros activos de la cuenta del grupo 19, que hace el tema e hincapié de las inversiones de las carteras por vencer, de las carteras de crédito refinanciadas por vencer. También en el tema de las cuentas por cobrar de la 16, 02, 45. En el tema de los bienes adjudicados por pago, que se contabilicen en la 19, 02, 55. Otros activos. Y la cuenta 19, 90, que son varios. En este punto, doy paso a Mónica Erazo para el tema del cálculo de la relación entre las provisiones específicas constituidas frente a las provisiones mínimas requeridas. Mónica, no se le escucha. ¿Se escuchan ahí? Sí, adelante. Les comentaba que en esta parte de la exposición vamos a presentar ejemplos a fin de que la norma que ustedes acaban de revisar sea más fácil de comprender mediante cálculos que son fáciles de entender para ustedes. Y posteriormente a eso realizaremos la respuesta de las preguntas que nos han ingresado en el chat. Vamos a iniciar entonces con lo que es la calificación y constitución de provisiones de cartera de crédito. Como evidenciamos anteriormente, este es el cuadro que actualmente ustedes tienen que aplicar a partir de enero del presente año. Y considerando que ya no existe un cronograma de diferimiento de estas provisiones, a ustedes ya les aplica el 100% del valor mínimo, que en este caso sería, comenzando por la categoría A1, el 1%. Entonces, en este ejemplo que podemos ver aquí, lo primero que tenemos que hacer es obviamente clasificar las carteras en las categorías que se encuentran dispuestas en la normativa vigente, las cuales van desde A1 hasta E. A modo de ejemplo, nada más, he subdividido yo las que se encuentran en categoría E, que tienen una morosidad menor a 1,080 días, y una categoría E2, que yo le impuesto así, para ver el tratamiento que se les debería dar a estas, que son las que tienen más de 1,080 días. Sin embargo, en la práctica es una sola calificación que ustedes deben manejar. Para el ejemplo, tenemos valores de equivo en cada una de las categorías, de acuerdo a los saldos que ustedes reportan en las estructuras de información. En esta tablita podemos observar que se han puesto los límites y la base que se encuentra determinada en la normativa vigente. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con la categoría A1, que registra de 2.5 millones. De acuerdo a la nueva normativa, actualmente ustedes tienen que provisionar un mínimo de 1% y un máximo del 1.99%. Cabe mencionar aquí que en el caso de que la cooperativa quisiera provisionar un valor mayor o estuviera en capacidad de hacerlo, lo puede ser. Sin embargo, estos porcentajes que ustedes ven aquí detallados, son los que tienen cobertura para los gastos. Entonces, si ustedes tienen una provisión superior a la que está aquí en la columna hasta, ese valor ya puede deducir el impuesto a la renta. Mientras se mantenga en este repuesto, deben deducirlo del impuesto a la renta. Continuando entonces con el ejemplo, vamos a tomar los mínimos que ustedes deberían realizar. En este caso, es de una cartera de A1 que registra una morra de cero días. Aplicando el 1%, las provisiones mínimas requeridas llegarían a $25.010. Y ahí, lo que ustedes tienen que hacer es una comparación respecto a lo que ustedes tienen registrado en la cuenta 1499. Que en este caso, a modo de ejemplo, se ha puesto $24.000. Esta es la forma como se deben calcular las provisiones mínimas requeridas, que es la base para que ustedes sepan cuánto tienen que constituir. Así sucesivamente con cada una de las categorías. Pongamos otro ejemplo. En el caso de B1, tiene una cartera calificada en esta categoría por un valor de $15.000, al cual le corresponde una provisión al menos del 6%. En este caso, el 6% de los $15.000, equivale a $904, que es el valor de las provisiones mínimas requeridas. Y frente a las provisiones mínimas requeridas que ustedes tengan, les va a dar una relación, en este caso, del 66.67%. Ahora, analizando el nivel de la calificación E, como les dije, esto es solo a modo de que didácticamente se observe para qué se hizo esta diferenciación. Bueno, era para enfatizar el hecho de que las operaciones que tienen una calificación E, que tienen más de 1.080 días, deben ser castigadas. Es decir, que dentro de sus bases ya no debería existir este rango, o más bien dicho, debería existir aquí a lo mejor un valor de, si tienen 10 operaciones castigadas, el valor del saldo debería ser $10 dólares y el de provisiones requeridas $10 dólares y el de constituidas $10 dólares. Eso en este caso, mientras que las operaciones que todavía se encuentran dentro del rango de 80 días, tienen que tener constituida una provisión del 100%. Algo que también es importante en las provisiones constituidas, este valor, que ustedes realizan las estructuras de información que nos remiten, debe coincidir con el valor registrado en la cuenta 1499, que es la de provisiones de cartera de crédito, sin considerar las provisiones genéricas y voluntarias en el caso de que ustedes tengan que corresponder a las cuentas 1499.80 y 1499.89. Nada más, para conocimiento también de ustedes, salió en la semana pasada, perdón, en el año pasado, una disposición en la que ustedes permitía reclasificar las provisiones que tengan registradas en la cuenta 1499.89 hacia las provisiones específicas de cartera en caso de requerir. Por ejemplo, enfatizo esto que es una reclasificación. La norma también establece que no requieran reclasificar y quieran reversarlo, para eso sí tienen que pedir autorización. Para la reclasificación, no. En el caso del ejemplo, también mencionarles que es muy importante, como se observa, que en el caso del ejemplo, esta entidad es de 1.88% de manera global, ¿no es cierto? Entonces, de manera global, podríamos decir que está cumpliendo. Sin embargo, si nos vamos al análisis por categoría, podemos observar que dentro de las categorías desde la A1 hasta la C2, esta cooperativa incumple la relación del 100% que debería tener. Sin embargo, en la categoría D presenta un sobrecumplimiento. Entonces, es importante también que ustedes redistribuyan la provisión que tienen asignada dentro de las estructuras de información a los porcentajes que les corresponde de acuerdo a cada categoría de crédito, para que no se evidencie esto en el momento de hacer un análisis y que también a ustedes les permita cuantificar de forma correcta la provisión que tienen constituida para cada categoría, cumpliendo al menos del 100%. Entonces, esta cooperativa, de manera general, está cumpliendo con la constitución de cartera de crédito, pero no lo está haciendo por cada subcategoría. Aquí nada más aplica una reclasificación, tanto en las estructuras como en las subcuentas de la 1499, cuando habla de los tipos de crédito y de los días de moro. En la presente lámina vamos a observar cómo se debe aplicar la provisión para créditos hipotecarios. Entonces, entendemos que el segmento 4 y 5 tal vez no es el fuerte de estas entidades, la colocación de estos créditos. Sin embargo, sí es importante que tengan conocimiento, puesto que al tener una garantía hipotecaria, a ustedes les permite realizar un… la norma les permite realizar una reducción en cuanto a la provisión que se requiere. Bien, para el ejemplo, vamos a tomar una operación cualquiera, ¿no es cierto? En el caso de esta operación, el monto del crédito fue de 80 mil dólares y el saldo a la fecha de corte está puesto en 50 mil. ¿No es cierto? Entonces, tenemos el monto de la operación por 80 mil, el saldo de crédito por 50 mil. Vamos a suponer que la calificación de esta operación es de A1, es decir, el cliente está al día en sus pagos. La norma establece que hay una diferenciación respecto al valúo que tiene esta operación en cuanto a su garantía. La garantía que está avaluada por peritos calificados por la SB o por la SEPS, en este caso todavía no tenemos nosotros los peritos, entonces aplica únicamente a los peritos por intendencia de bancos, se les debe considerar para el cálculo de la provisión el 60% del saldo que adeuden. Sin embargo, si la cooperativa realizó el avalúo de la garantía por cuenta propia, es decir, con un asesor interno o con algún otro tipo de evaluación o de evaluador, ahí sí le corresponde el 100% sobre el saldo. Es decir, ya hablando en números, este crédito que tiene una calificación A1, si tuviera una garantía hipotecaria avaluada por peritos, el saldo sobre el cual se le debería calcular la provisión es de 30 mil dólares. Y si la garantía fue avaluada por cualquier otro medio, ahí sí aplica los 50 mil que habíamos visto que es del saldo del 100%. Y de ahí lo que compete es justamente aplicar nuevamente dependiendo de las directrices y la política interna que tenga la entidad, al menos la provisión mínima del 1%, que en este caso para los créditos que fueron avaluados por peritos calificados es de 300 dólares y para créditos que fueron avaluados por otros es de 500 dólares como mínimo. Como máximo, los valores que ustedes pueden observar aquí, aplicando el 1,99%, 597 y respectivamente 995 en el otro caso. A modo de ejemplo, se ha puesto que la provisión constituida en el 1 caso es de 113 dólares y en el otro de 250. Y la relación, es decir, el cumplimiento que están ustedes teniendo respecto a la mínima es del 38% y del 50% respectivamente, dependiendo del tipo de evaluación que hayan tenido. Ahora vamos a ver un ejemplo para lo que corresponde a la calificación y constitución de provisiones. Es que vi que alguna persona estaba ya haciéndonos la pregunta. Como mencionó en la normativa, actualmente existe una diferenciación tanto en la categoría, perdón, en la categoría A1 respecto a los porcentajes que se pueden aplicar dentro de esta categoría. En el ejemplo que ustedes ven en pantalla, principalmente vamos a enfocarnos en estas dos primeras inversiones, en la inversión A1 y en la inversión A1, de acuerdo al ejemplo, la inversión A1 va a corresponder a cualquier tipo de certificado de inversión, fondo, perdón, depósito a plazo fijo, etcétera, que ustedes tengan en inventores del banco privados y públicos, entidades del sector financiero popular y solidario, y también los títulos negociados en bolsa. Y en el caso del ejemplo 2, vamos a suponer que es una inversión que ustedes realizaron en una administradora de fondos o que a lo mejor es un factor en que se hicieron con empresas del sector real. Entonces, ahí está la diferenciación en el tipo de inversión que ustedes tienen, en el tipo de emisor que ustedes tienen. Pese a que las dos tienen el emisor y las dos han sido calificadas como A1 porque cumplen todas las condiciones que anteriormente Glenda les mencionó respecto a la capacidad de pago, a no presentar pérdidas, etcétera, las dos cumplen. Sin embargo, la UNA tiene un emisor que, como se indica en la norma, no está dentro de los bancos privados, públicos, del sector financiero y de las bolsas de valores. Entonces, en el primer caso, al tener una calificación de A, le correspondería, y siendo un depósito a plazo fijo, me invento en una cooperativa de ahorro y crédito, le correspondería a una provisión del 0%. Sin embargo, en la segunda inversión, que también está calificada en la categoría A, sin embargo, corresponde a un fondo de inversión hecho en una administradora de fondos, le corresponde una provisión del 5%. Esa es la principal diferencia que existe, que el principal que existe en la norma respecto al tipo de emisor que emite la inversión. En los otros casos, simplemente es dependiendo del análisis interno que ustedes hagan y, obviamente, cumpliendo las disposiciones de la normativa, ubicar a las inversiones en la categoría que les corresponda. En este caso, por ejemplo, la inversión E, para el modo del ejemplo, le hemos puesto que está en una categoría de B, la inversión 4 en una de C, y en la inversión 5 tenemos dos, una en E y una en E. Y, consecuentemente, se deben aplicar los porcentajes que están establecidos en la norma. En el caso de la categoría B, al menos el 20%. En el caso de la categoría C, al menos el 50% del valor. En la categoría D, el 80%, que en este caso, de los 200 dólares, corresponde a 160. Y en la categoría E, provisionada al 100%, como pueden observar en el ejemplo, 800 dólares. Como se mencionó, ya no existe ningún cronograma que les permita a ustedes provisionar un valor menor. Tienen que provisionarlo al 100% y corresponde, entonces, la suma de todas estas categorías. Sería la provisión mínima recorrida. Para el caso del ejemplo, 5,560 dólares. Eso, igualmente, ustedes tienen que hacer la comparación con lo que tienen registrado en la cuenta de la provisión constituida que mantienen para esta cuenta, que a modo del ejemplo le puse de 5,300. Es decir, que aquí existe un déficit entre la provisión mínima requerida y la provisión constituida. Y a modo de hacerlo visual, este déficit, al hacer la relación, la división, es del 5%, pues ustedes alcanzan una provisión constituida sobre la requerida del 95%. También cabe mencionar que si ustedes tuvieran inversiones que se realizan en títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas del Banco Central del Ecuador, como se mencionó anteriormente, el sector financiero público y las garantías que cuenten con la cobertura del sistema de garantías crediticias, también estas, si estuviesen, se califican en un nivel de A, con una provisión del 0%. En la presente lámina vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que son cuentas por cobrar. En lo que es cuentas por cobrar y otros activos no ha habido mayor variación respecto a la normativa. Es decir, se han mantenido los porcentajes, se ha mantenido la fórmula de cálculo. En el listado que ustedes pueden observar están a la izquierda las cuentas que requieren provisionarse o calificarse y las hemos distribuido de acuerdo a la categoría que se ha visto necesaria para el ejemplo. Y justamente de acuerdo a esta categoría se realiza la provisión, manteniendo los porcentajes que en este caso para la categoría A van del 1%, para la categoría B del 6%, para la categoría C del 20%, para la categoría D del 60% y para la categoría E del 100%. Se puede verificar esto, por ejemplo, en la categoría E de la cuenta 1614, tenemos un total de 1.200 dólares. Como está calificado con categoría E, la provisión que le corresponde es justamente los 1.200 dólares. Cabe señalar también que en la cuenta 1614 hay una particularidad. Los valores que se encuentran registrados aquí corresponden a rubros que la entidad paga a nombre del socio. A veces es por seguros de desgravamen, a veces es por pagos abogados, por cuestiones judiciales. Entonces, esas cuentas les corresponde la calificación que tiene el crédito que se originó. Entonces, aquí no aplica mucho en esta cuenta específicamente el número de días de registro, sino más bien la calificación que tiene el crédito al cual se encuentran atadas. Eso por una parte. También otro tema importante de señalar es el de la cuenta 1615, que también les pito para que revisen el CUC. Esta cuenta engloba todos los intereses reestructurados. En el caso de que ustedes hayan o tengan reestructuraciones, los intereses deben ser reclasificados en esta cuenta. Sin embargo, esta cuenta sí es muy importante que la tengan presente porque regularmente estos intereses son de difícil recuperación y por eso la normativa establece que haya una provisión de la totalidad de estos valores. Continuando con el ejemplo, también es importante tomar en cuenta que la provisión constituida hay un valor que no se debe considerar, que es el valor de la 1699.05, porque estos valores corresponden a la provisión genérica que se dispuso en el año 2020 sobre el 2% del saldo de la cuenta 1603. Entonces, si ustedes tienen valores en esta cuenta, no los deben considerar. Entonces, a modo de ejemplo, el valor de la provisión constituida es únicamente 2.300, porque, como les menciono, el valor que se encuentra registrado en la 1699, se le debe restar lo que tengan registrado en la 1699.05 y saldría el valor neto de la provisión constituida. Y al hacer la división, el porcentaje de cumplimiento es, en este caso, del 76%. Como les había mencionado, no se considera la provisión de la cuenta 1699.05 proveniente de al menos del 2% del saldo de la cuenta 1603, intereses de cartera de crédito, con corte a diciembre del 2020. Sin embargo, en caso de necesidad, esta provisión puede ser reclasificada como provisión específica y de requerirse la reversión, deberá solicitarse la autorización a la superintendencia. Aquí también es importante mencionar que todas estas cuentas que ustedes van a calificar trimestralmente, si ya superan los 1.080 a 10 deben ser provisionales al 100% y castigadas. De manera similar a la anterior calificación, se tiene aquí un pequeño ejemplo de la calificación y constitución de provisiones de otros activos, en donde se debe detallar las cuentas que están sujetas a calificación, incluyendo en cada una de ellas la categoría en la que están, dependiendo de los días de mora, y la provisión requerida, que es la misma que para cuentas por cobrar, el 1% para la categoría A, el 6% para el B, el 20% para C, el 60% para D y el 100% para E. La suma de todos estos requerimientos nos da el valor de la provisión total, que es de 4.928, y en el ejemplo le hemos puesto que registra en la cuenta 1999 una provisión de 4.928 dólares, que representa el 100%. Algo que también quisiera destacar es que estas cuentas están detalladas en el oficio circular que fue mencionado anteriormente, sin embargo no son todas las cuentas que existen en otros activos, porque dentro de otros activos hay otras cuentas que en cambio están sujetas a amortización, como por ejemplo la cuenta 1904, que es de gastos anticipados, en esa cuenta ustedes tienen que mensualmente realizar la amortización de esos gastos, por ejemplo, que ustedes pagaron por anticipado, qué sé yo, el servicio de internet para ahorrarse un poco, entonces esos valores pagados por anticipado se registran en la 1904 y deben ir siendo vengados todos los meses. Lo mismo, y dentro del CUP, dentro de la 1904 mismo, que les permite registrar ese deben, lo mismo con la cuenta 1905, que es de gastos diferentos, esa cuenta el CUP indica que debe ser amortizada mensualmente, entonces dentro de la 1905 hay una cuenta específica para registrar esa amortización, que es diferente de lo que estamos haciendo ahorita con las cuentas que corresponden a calificaciones que no son las mismas, que están definidas en el oficina circular. Otro tema que a veces también las cooperativas, sobre todo las pequeñitas, suelen tomar mucho cuenta es el de la cuenta 1906, que corresponde a los insumos y materiales que ustedes necesariamente requieren. Entonces hemos visto unas entidades que no llevan una contabilización de esos insumos, no hay una proveeduría, no hay un inventario, entonces registran en cero esos valores. Eso es un valor inconsistente. Cada seis meses ustedes deben realizar el levantamiento de cuáles son los insumos que tienen y mediante la verificación cargar al gasto lo que ustedes ya hayan gastado. Eso con respecto a otros activos. Aquí también podemos observar lo que corresponde a la calificación y constitución de provisiones de bienes en dazón de pago. Como la norma menciona, estos bienes pueden estar bajo la corría de la entidad, o más bien dicho, dentro de sus balances, sin provisiones hasta un año después de haber sido adjudicados. Al siguiente mes de haber sido adjudicados, les corresponde ya la provisión a razón de un doceavo cada mes durante el siguiente año. En el ejemplo, tenemos que la fecha de registro de este bien fue el 5 de febrero del 2021. Es decir, que el bien el 5 de febrero del 2022 cumplió el primer año, por lo que el inicio de la provisión le corresponde a partir del balance del 31 de marzo del 2022. Tomando en cuenta que la información de corte está hecha al 31 de diciembre y que el valor del bien es de 200 mil, le correspondería a una provisión de 16 mil 667 dólares mensual. Entonces, aquí en la presente tablita podemos ver, como se mencionó a partir de marzo del 2022, el valor de la provisión mensual y este es el valor de la provisión acumulada que debería tenerse. Entonces, sucesivamente se va incrementando el valor mensual hacia la provisión acumulada, que es la que se debe registrar en la cuenta de provisiones de esta cuenta. Cabe mencionar que hasta el 16 de marzo está vigente lo que menciona el oficio circular CEF, SGD, IGT 2021-20036 del 12 de agosto, que les permite a las entidades solicitar la ampliación del plazo para conservar estos bienes o la forma en la que requieran constituir provisiones. Entonces, si es que ustedes tuvieran algún bien que consideran que no pueden constituir la provisión o que es necesario para que no generen pérdidas, por ejemplo, se podrían acoger a esta disposición cumpliendo todos los lineamientos que en ellas se encuentran descritos y presentar un trámite hasta el 16 de marzo que está vigente esta resolución. Algo preguntaban ahí respecto a los bienes adjudicados por pago y al final de la capacitación vamos a releer todas las preguntas para irlas contestando. Bueno, toda esta información debe ser consensuada y condensada en lo que es el informe de calificación y constitución de provisiones de activos de riesgo. Este informe, ustedes, como segmento 4 y 5, tienen la obligación de elaborarlo, de aprobarlo, pero no tienen la obligación de enviarlo. Entonces, ustedes son los custodios de este informe. A menos que ustedes reciban una notificación expresa de la superintendencia, ya sea por medio de correo electrónico o de notificaciones a sus buzones, en las cuales les soliciten el informe y les indiquen la fecha y el modo y el medio por el cual ustedes deben remitir. A modo de que ustedes se puedan tener una guía, la superintendencia desarrolló un modelo de informe el cual se encuentra cargado en la página de la superintendencia y es completamente accesible para descarga y para que ustedes lo adecúen a su entidad. El informe que está cargado tiene como contenido al inicio un pequeño resumen vivo. Posteriormente cuenta con antecedentes respecto a las normas. Ahí se menciona la norma, los porcentajes. En el caso de que ustedes vayan a utilizar este informe, sí sería importante que se actualice con la norma actual porque este informe fue desarrollado el año pasado. Está el modelo todavía con los valores anteriores. Sin embargo, si ustedes lo van a utilizar, sí es importante que se haga una adecuación de esto considerando la normativa actual. Y de ahí el formato que se establece primero empieza con la calificación de provisiones de cartera de crédito dependiendo de los tipos de segmento para finalmente hacer una calificación y constitución de provisiones de la cartera total. También como tercer capítulo la calificación de otros activos de riesgo en donde topan el tema de inversiones, cuentas por cobrar y otros activos, bienes adjudicados de pago. Y finalmente, recomendaciones generales que puede hacer regularmente es el gerente quien hace este informe en los segmentos pequeños y él es el que plasma ahí las recomendaciones que considere pertinente dependiendo de cada caso. Importante también que dentro de este informe ya se encuentran incluidos los formatos que el oficio circular 26.914 establece como necesarios e imprescindibles que ustedes los presenten. En el formato del informe ya están incluidos. Si ustedes hacen otro formato que no es el de la superintendencia, por favor deben considerar la función de estos anexos al final del informe o como parte de su informe. Los anexos que ustedes pueden ver aquí son los que se encuentran publicados y se encuentra un resumen de todo el proceso de calificación. Entonces, aquí podemos ver en el caso de la cartera de crédito lo que ya habíamos visto, ¿verdad? El saldo de la cartera, las provisiones mínimas requeridas que ustedes calcularon, las que ustedes tienen constituidas. Este es el campo que se agrega. Aquí ya se muestra un déficit o excedente. Y finalmente, el porcentaje constituido. En el ejemplo que vimos, esta entidad no está 100% en todas las categorías, sin embargo, su cumplimiento general es superior al 100%. La recomendación es que se debería clasificar la provisión constituida para reflejar el 100% en cada banda. En el caso del ejemplo que vimos del bien con garantía hipotecaria, vimos que el saldo de la operación es de 50 mil dólares, que requerían una provisión requerida de 103 y que tenían constituida de 103. Entonces, tienen un porcentaje de cumplimiento del 100%. En el caso de que ustedes tuvieran garantías, cartera con garantía autoliquidable, es decir, que ustedes, por ejemplo, tenían un depósito de un socio y depósito a plazo fijo. Y el socio les pide un crédito amparado en ese depósito. Esa es una garantía autoliquidable siempre y cuando el depósito cubra el plazo del crédito. Entonces, en ese caso, no requiere provisión. Por eso está aquí del 0%. En lo que corresponde a los anexos de inversiones, aquí igualmente se encuentra en cambio ya el resumen de la calificación. Solamente dependiendo de la categoría se establece el saldo que ustedes han calificado. Las provisiones requeridas, que son las que ya se cumplieron, las provisiones específicas constituidas y el déficit. En este caso, en la categoría C, se evidencia un déficit, se evidencia, perdón, un déficit de 260 dólares que corresponde a un 90% en esta categoría. Sin embargo, de forma global, el cumplimiento de la entidad es del 95%, que tampoco les permite cubrir lo mínimo requerido. Entonces, en conclusión, no cumple el 100% de provisiones mínimas, presenta una deficiencia de provisiones por un valor de 260 dólares que ustedes tendrían que… Por ejemplo, en este caso, la recomendación de un gerente, si ya evidencia esto, es que se constituya inmediatamente el valor de la provisión que esté en faltante. Lo que tiene que ver con los anexos guarda la misma metodología, ¿no? Se presentan por categorías los saldos de las cuentas, las provisiones requeridas, las provisiones constituidas, la resta entre las provisiones constituidas y las provisiones requeridas, y se puede determinar los déficits o excedentes, y asimismo el porcentaje constituido. Recuerden que el porcentaje constituido es una relación entre las provisiones constituidas y las provisiones requeridas, entre el literal C y B. En el ejemplo, pudimos ver que tenía un cumplimiento del 76%. Aquí ya se puede evidenciar el desglose por categoría en cuanto al cumplimiento, y se puede ver que en la categoría A requiere una provisión de 10 dólares, pero tiene constituidas 27,50, entonces le genera un déficit, perdón, un excedente de 18. Situación contraria a lo que se muestra en todas las otras bandas en donde hay una deficiencia. De manera general, presenta un déficit de 740 dólares. Lo importante, como les decíamos, es reclasificar que tuvieran esto hacia las diferentes categorías para que no se muestren deficiencias, perdón, sobre cumplimientos en una banda, mientras en otra hay deficiencias. Aquí tenemos también el ejemplo de otros activos que como vimos, y como vemos en el presente cuadro, se encuentra todo cumpliendo. Esto sería lo óptimo, ¿no? Que en todas las categorías al menos se encuentre registrado el valor mínimo del requerimiento, lo que corresponde a un porcentaje constituido del 100%. Si es superior, mucho mejor, pero al menos del 100%. El anexo en lo que corresponde a los bienes en dación de pagos se debe presentar igual de esta forma. El saldo de la cuenta que habíamos visto que en el ejemplo era de 200 mil dólares, las provisiones requeridas que en este caso eran de 266 mil 167 y las constituidas por el mismo valor, lo que da un cumplimiento del 100%. Y este es el pequeño cuadro resumen en donde se hace un compendio de los principales, de todos los activos calificados, inversiones, carteras de crédito, cuentas por pagar, bienes de nación de pago, otros activos, los saldos que cada uno corresponden, las provisiones requeridas, las provisiones constituidas y el excedente o déficit por cada uno de ellos. Y listo. Como conclusión, visualmente también se puede evidenciar nuevamente que presenta deficiencia en provisiones de inversiones y en provisiones por cobrar. Como se mencionó anteriormente el segmento 5, previa notificación por parte del ente de control, le indicará si es que debe presentar o no el informe. Por eso es muy importante que ustedes realicen este informe y lo tengan ya en custodia máximo un mes posterior a la fecha de corte. La fecha de corte de estos al ser trimestrales les corresponde marzo, junio, septiembre y diciembre y que de cada trimestre al siguiente mes ustedes ya deberían tener estos informes listos en caso de que sean requeridos por el ente de control. Si es que llegaran requeridos por el ente de control, la información que se debe presentar es el informe que deben contener los cuadros del anexo del oficio 6-9 el acta certificado de conocimiento del informe y aprobación por parte del consejo de administración y el acta certificado de conocimiento y aprobación del consejo de vigilancia. Regularmente lo que se hace aquí con estos informes que se requieren es hacer una revisión. por una parte se verifica que la documentación se encuentre completa, que esté firmada, que esté en la forma en la que indica la norma, es decir, independiente y en caso de que no se encuentre de esta manera se podría o se emitiría un oficio pidiendo a la entidad que regularice la información que está remitiendo dentro de la documentación y también hay una revisión de lo que es ya el informe a fondo en donde nosotros verificamos las cuentas versus lo que tienen registrado en el balance, revisamos también si existen inconsistencias o si existen incumplimientos como en el caso del ejemplo deficiencias de provisiones de inversiones, deficiencias de provisiones de cuentas por cobrar, se levantará un hallazgo correspondiente dentro de un proceso de supervisión de alerta, gestión de alertas tempranas para que la entidad solucione estos problemas. También se ha dado el caso que como los informes regularmente llegan al siguiente mes, estos informes ya tienen digamos la subsanación del hallazgo, entonces si es que llegaran a ustedes a determinarles un hallazgo, lo que pueden hacer es justamente lo que hicieron como la estrategia y con eso se concluiría el proceso de alerta. Listo, hasta entonces es la presentación con la respuesta de estas preguntas. Ya las tratamos de agrupar, si es que estaban repetidas y bueno, la pregunta que corresponde nos puede explicar mejor la calificación de las inversiones, cómo calificar las inversiones que tenemos. Bueno, eso creo que con el ejemplo ya quedó un poco más claro. Actualmente tienen que visualizar qué tipo de emisor es en primera instancia y después cumplir los criterios que indica la norma, que dependiendo de cada uno de estos criterios les tienen que asignar una calificación de A, de B, y de ahí aplicar el porcentaje que le corresponde dependiendo de la norma. Si un bien en dación de pago se lo ha logrado vender en más de un año y ya tenemos provisionado el 100%, ¿qué debemos hacer con el bien? Bueno, ahí entiendo que lo que quieren preguntar es qué deben hacer con la provisión. En el caso de venta del bien, el CUG establece, permíteme un segundito para... Sí, a ver si entienden la pregunta qué deben hacer si es que le venden, qué hacen con la provisión. Entonces, justamente el CUG... Déjenme por favor un segundito abrir el CUG. Ya, en el CUG ustedes deberían aplicar, más bien dicho, se encuentra especificado el tratamiento de la cuenta de 1702, que es la que corresponde a los bienes en relación de pago. Ya. 1702. Listo. Entonces, en esta cuenta, justamente en el débito establece que por el remaner de los bienes valorados de acuerdo a lo previsto en el capítulo de cancelación extraordinaria de obligaciones contenido... Ay, perdón. Le establece un crédito a la provisión, es decir, ustedes sacan de su balance la venta y obviamente la provisión también tiene que ser en este caso reversada. de acuerdo a lo que indica el CUC en el numeral uno de la dinámica establece que por el saldo de los bienes enajenados le corresponde un crédito y que si hubiera una diferencia entre el saldo del registro y el precio de la venta se debe afectar a las respectivas cuentas de resultados, es decir, si ustedes tenían registrado un bien por 10 mil dólares y lo venden en 15, entonces ahí tienen un excedente en venta de activos que tendrían que registrar en la cuenta de resultados y por el contrario si el bien estuvo valorado en 10 mil y lo vendieron en 8, ahí ustedes tendrían un registro de 2 mil en los gastos o en otras pérdidas por venta de activos. Con todo, por favor, les invito a que revisen la dinámica que se encuentra establecida en el CUC. dice la otra pregunta, la calificación es ¿se debe castigar de qué manera? Bueno, eso ya está un poco fuera de contexto de lo que es la presente capacitación, sin embargo, primero ustedes deben definir mediante procesos cómo van a ser el castigo de las operaciones, ¿no? Se deben determinar quiénes van a ser las personas que permanentemente estén monitoreando los vencimientos y contemplar las cosas que dice la normativa, el COMIF, como que tiene que estar autorizado por el Consejo de Administración, que el auditor interno tiene que emitir, en este caso el Consejo de Vigilancia tiene que emitir un criterio respecto al requisito que ustedes tienen que tener estas operaciones para poder ser castigados, entonces, internamente la cooperativa debe definir el proceso que cumpla lo que dice la norma y el castigo. De preferencia debería ser mensual porque en los meses puede haber alguna operación que cumpla los 1080 días, no que necesariamente se castigue, pero sí que alguien haga la revisión cuando realizamos la calificación que tenemos porcentaje mínimo, eso depende de la entidad, depende de la capacidad financiera que tenga la entidad, inclusive depende de las estrategias que tenga la entidad. La normativa establece porcentajes mínimos y porcentajes máximos, es decir, que ustedes pueden moverse dentro de esos porcentajes, hablando de la categoría A1, establece un porcentaje mínimo del 1% y máximo del 1.99, podrían escoger el 1.20, el 1.50, el 1.90, el porcentaje que dentro de sus políticas se acoplen mejor o que les permitan tener a ustedes también una holgura en cuanto a la visión que tienen de la cartera mala, no siempre deben escoger el porcentaje mínimo, al menos el mínimo en el caso de que no tuvieran capacidad para escoger una mayor es lo que indica la norma. ¿Se puede pasar? La siguiente pregunta. Bueno, esa creo que está contestada la pregunta referente al bien en dación de pago, cómo se genera en el cuadro que se explicó respecto al bien en dación de pago, estaría contestada esa situación. dice, si queremos realizar la visión de otros activos, ¿qué cuentas debemos utilizar para realizar el diario contable? Justamente ustedes deben buscar el oficio, ya les voy a dar el número, en ese oficio se encuentra el, es el oficio del año 2018, el 00973 del 15 de enero del 2018, ahí hay una tablita, en esa tablita se detallan cuáles son las cuentas que usted tiene que calificar y provisionar, en la presentación también mi compañera Glendita les puso una por una las cuentas que se deben provisionar y en los ejemplos que yo presenté también están detalladas cada una de las cuentas, entonces ustedes deben basarse en esas cuentas para poder realizar el, para poder realizar la calificación y constitución de provisiones, es decir, en los números contables que le corresponde a esas cuentas. Dice, ¿qué informe debe estar en archivo, sin embargo, la constitución de provisiones debe ser en el mes de análisis o en el siguiente mes de análisis? El, la constitución de provisiones debe ser, o sea, deberían hacerlo ustedes con, con fecha de corte que indica la norma, es decir, a marzo, a junio, a septiembre y a diciembre, deberían estar ahí constituidas las provisiones porque con esas fechas de corte deben hacer ustedes los análisis. El análisis, pues, más bien se hace posterior a la fecha de corte. Me explico, hablemos de marzo del 2023, en el próximo mes, ustedes a marzo lo que deben preocupar es que todas las cuentas tengan la provisión que les corresponde, ¿no es cierto? Antes de cerrar el balance de marzo, tal vez hacer una pequeña revisión para poder tener constituidas las provisiones que les corresponden. Se cierra el mes y en el mes de abril, obviamente, ustedes van a hacer la revisión ya de lo que hicieron y ahí es donde todo debería estar realizado, o sea, no se deberían evidenciar deficiencias. Y es decir, que en el mes de abril, ustedes ya tendrían que tener su informe listo para custodia, digamos, para su propio archivo y recalcando que este informe debe ser conocido y aprobado por el Consejo de Administración y el de Vigilancia. Dice, ¿cuál sería la dinámica cuando en cuentas por cobrar tengo provisionado el 60% y ya recupero el total? ¿Qué hago? Le corresponde una reversión. Es que tenía provisionado ya un 60% de la cuenta que recupera, tiene que reversar esa provisión afectando justamente a la cuenta que le corresponda. Si es en el mismo año que usted está haciendo el cual se constituyó la provisión, puede afectar a la cuenta 44 de gastos de provisiones directamente. Sin embargo, si ya corresponde a una provisión que fue generada en un periodo anterior, el CUP también le determina cuál es la cuenta que tiene que ser afectada, pero en todo caso le corresponde una reversión de esta provisión si el bien ya fue recuperado al 100%. No me respondió dónde salen los bienes de la cuenta. ¿Puedo dar un ejemplo? le voy a ¿dónde está? Un segundito. A ver, sobre el tema de los bienes de pago. Voy a regresar para poder mostrar el ejemplo. inicialmente enfocándonos en lo que es un bien en la acción de pago. Un bien en la acción de pago es un activo, como dije ahí, es un bien, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser acciones, inclusive, que las cooperativas reciben como forma de pago después de que ha existido un proceso generalmente judicial en donde el juez determina que ese bien pasa a ser o a formar parte de los activos de la cooperativa. Ese es un bien de pago. Entonces, en el ejemplo que se había planteado, vamos a suponer que el bien de pago es un terreno. Este terreno cubrió la deuda que tenía X socio, ¿no es cierto? E ingresa a los activos de la cooperativa bien en dación de pago debe registrarse en la cuenta 1702 y la fecha en la que le adjudican ya con documentos, con escrituras y con todo, el 5 de febrero del 2021. Entonces, la normativa indica que la entidad puede mantener este bien de pago sin provisionarlo durante un año, es decir, hasta el 5 de febrero del 2022 y que a partir del siguiente mes comenzar la provisión. Por eso aquí se pone que la provisión es un mes posterior a haber cumplido el primer año. No es cierto. Entonces, ahí justamente se tiene que ver el valor del bien, que en este caso es 200 mil dólares y la norma establece que la provisión le corresponde realizar durante el siguiente año a razón de un doceavo cada mes, es decir, dividir los 200 mil que tiene el valor este bien para dos y se saca el valor de la provisión mensual que es 16 mil 600. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ustedes tienen que ir provisionando o registrando este valor como contrapartida al gasto de 16 mil 600 y en la cuenta que le corresponde a la acumulación se va a evidenciar cómo va creciendo esta cuenta al pasar el tiempo hasta llegar a la fecha de corte que estén analizando, en este caso, digamos, diciembre del 2022. Creo que con eso ya queda más claro el tema de los bienes en la acción de pago. Con respecto a los reversos autorizados por las EPS, hay reversos que corresponden a la operatividad misma de las instituciones. Por ejemplo, lo que les mencionaba en el caso de la venta, de la recuperación de una cuenta por cobrar. Eso es meramente operativo. Si ustedes logran recuperar la cuenta por cobrar, operativamente aplica la reversión que está determinada en el CUC, que así se haga. Sin embargo, hay otros tipos de reversión y autorización de la superintendencia y que están específicamente determinados en la norma. Cuando esté específicamente determinados en la norma, ahí sí ustedes deben pedir autorización. si es, como les digo, por cuestiones operativas. Otro ejemplo, los cambios que hay en las bandas, ¿no es cierto? Digamos que una operación estaba con calificación de D o de E, ¿no es cierto? Y tenía una provisión ya del 80% y el cliente se pone al día por lo que al siguiente corte ya le corresponde una DEA. Ahí va a haber diferencia en la provisión constituida, pero eso es algo operativo. Eso automáticamente se tiene que hacer. Para hacer ese cambio no necesitan autorización. Lo que se espera es que los sistemas automáticamente calculen y recalculen las diferencias, ¿no es cierto? En estos casos no aplica autorización por parte de la superintendencia. El informe, como les mencioné, el que está cargado no está actualizado. Sin embargo, ustedes podrían actualizarlo, descargarse y actualizarlo de acuerdo a las nuevas normas. Ah, ya. El oficio circular del formato con todo ustedes lo pueden encontrar también. Fue el CEDS, CGD-IGT 2022-076-01, que fue emitido el de marzo del 2022. Glendita también me parece que tiene el link. Les vamos a pasar el link aquí al chat para que lo puedan, si les gustan, revisar, descargar directamente. Ya, justamente le respondemos a la que dice si pueden pasar el link donde lo encontramos el archivo, ya está contestado a eso mediante el chat. Dice, aquí hay una pregunta importante, dice, ¿de existir exceso en otras cuentas se puede reclasificar a la cartera de crédito que tendría necesidad de provisional? No. Directamente una provisión que fue constituida por parte de la, en la 16, pasarla a la 14, no se puede, a excepción de la que fue constituida por efecto mismo de la pandemia, de la que está registrada en la 14, en la 16, 99, 05, esa es la única que se puede reclasificar para cartera. De ahí el resto de provisiones no se puede reclasificar. Tendrían que hacer un reverso y de ahí constituir la provisión en su propia, en su propia. Dice, pero al ser una cuenta de gasto ya se afectó al gasto. Es que, claro, al hacer el reverso, sí, es verdad, o sea, no va a haber una afectación en el gasto, pero sí, 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 contablemente no se puede justificar, el CUC no permite traspasar la provisión de las, como les menciono, de la cuenta, por ejemplo, de la 16 a la 14, a menos que sea la que está normada, que es la genérica voluntaria que se generó en el 2020, es la única que se permite. Sí, así es, o sea, si está en el mismo, en el mismo año, se reversa el gasto y de ahí se genera el nuevo gasto, pero con cargo a la otra cuenta. Ah, de microcrédito, algo así, no leí. tenemos una pregunta que dice, cuando ya excede del 100% de provisión en cartera de crédito, ¿se puede realizar la reversión? si es que ustedes determinan que no van a aplicar a un porcentaje superior que esté dentro de los límites, operativamente podrían hacer el recálculo, ¿no es cierto? No necesitan autorización de las EPS, siempre y cuando no sean provisiones que se encuentran determinadas en la norma, como por ejemplo, por tecnología crediticia o necesitan en la norma donde también dice que las provisiones que ustedes generaron en el 2020, si no fueran reclasificadas hacia cuentas por cobrar, perdón, hacia la cartera de crédito, esas sí requieren autorización para reversar, esas no las pueden reversar así nomás. La calificación de riesgos para crédito se debe ejecutar por todo tipo o línea de crédito, como por ejemplo, consumo educativo microcrédito, sí, el formato lo establece de esta forma porque hay algunos tipos de crédito que tienen diferentes días de morosidad, entonces es preferible hacerlo por tipo de crédito y luego unificarlo en una cartera, en una calificación global de la cartera. listo, creo que con eso terminaríamos las, a ver, aquí hay una de la cuenta 13, dice, tenía aprovisionada para la cuenta 13 de inversiones pero la inversión ya está cobrada, se puede reclasificar y con qué cuenta contable. temas así tan puntuales no le podría yo indicar, sí, sí ya, o sea, necesitaríamos saber si la cuenta 13 estaba vencida porque si estaba vencida ya no debía estar en la 13 sino en la 16, 12 que es la de inversiones vencidas, entonces, darle una respuesta sí, no le puedo dar porque puedo equivocarme en la realidad de la situación que usted estaba pasando. Con todo, si es que usted tiene la duda podría hacer la consulta de manera formal mediante un oficio a la CEPS adjuntando toda la información para poderle dar una respuesta oportuna. Y listo, con esto Fernandito cerraríamos las preguntas y les agradecemos igualmente a todas las personas que estuvieron, les agradecemos por su participación, por su interés y por la puntualidad también con la que se presentaron a esta convocatoria por parte de la superintendencia. Quieren que nos hagan las órdenes, trabajamos en el área de riesgos y estamos prestos a solventar todas sus dudas. Listo, muchas gracias estimada Mónica, también gracias Glenda y como siempre la superintendencia de Economía Popular y Solidaria les agradece a todos los participantes por su activa participación y se les recomienda por favor como siempre completar la encuesta que se despliega al salir de la plataforma. De esta manera, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.